Pues gente, acaba de salir el trailer oficial del nuevo mapa de resurgimiento, el nuevo Rebirth, que es Ashika Island, así que vamos a verlo Esta es la zona del castillo Uff, la verdad que tiene muy buena pinta, eh Esta es la zona subterránea Con las motos de agua Un poquito más de la zona subterránea Aquí tenemos el estilo japonés Esto parecía la zona interior del castillo, parecía eso Y aquí tenemos como una vista más aérea del mapa Y como ya sabéis, sale el 15 de febrero, así que dos semanitas Y oye, la verdad que el mapa tiene muy, muy buena pinta, eh Esta es la zona del castillo, que esta imagen ya la vimos ayer Esta zona parece que está como arriba a la derecha, mira que tengo el mapa Esta zona a lo mejor parece arriba de Oganiku Farms, a lo mejor por aquí o por la zona residencial Pero la verdad que tiene bastante buena pinta esto también Me gusta mucho esta zona de aquí, con bastantes coberturas para poder escaparte y demás y tal Y hacer buenas jugaditas Aquí tenemos obviamente que va a haber ríos, va a haber agua Esta es una parte de la zona subterránea Aquí parece como algo más construido Esto parece más como un túnel subterráneo Y creo que por aquí a la izquierda ya va más hacia la cueva que ahora la veremos A ver esto, esto es la zona del... esto parece la zona alrededor de los castillos Puede ser, mira aquí tengo el mapa Esto a lo mejor puede ser esta zona de aquí A la... arriba a la derecha del castillo Si yo creo que es esta zona de... de aquí O a lo mejor un poquito... un poquito por aquí Esta es la zona de... de los containers que estará cerca de la costa A lo mejor es la zona de... de Shipwreck o... o... o lo que sea A lo mejor es alguna zona de containers que haya por aquí Si a lo mejor puede ser por aquí cerca del... cerca del puerto de Ashika O cerca de Shipwreck También puede estar por aquí Que vemos que por esta zona hay containers Pero la verdad que tiene muy muy buena pinta el mapa Vale, esta es la zona subterránea que ya es más cueva Creo que por aquí a la derecha se ve un poco más... más de túnel Más como construido digamos que lo que hemos visto antes Y esta zona ya es un poquito más de cueva Y parece... y parece que es una zona bastante grande Me recuerda muchísimo a la zona de Grotto de... de Fortune's Keep Que también era una zona subterránea bastante grande Esta zona también parece que está cerca de... del castillo O a los alrededores con... con esta pues estilo japonés Los árboles rosas y demás Si os fijáis aquí en el mapa Árboles rosas La única zona donde... donde hay es por aquí alrededor del... del castillo Y vamos a ver que más nos enseñan Esto es el interior del castillo Tiene toda la pinta que esto es dentro de la zona del castillo La zona principal Aquí tenemos un poquito más de bidones Y aquí tendríamos como una vista un poquito más general del mapa Esto es el castillo Esta es la zona del... del Beach Club Aquí tendríamos Town Center Por aquí al fondo estarían las Organicu Farms Y luego aquí tendríamos a la derecha Shipwreck Detrás del castillo que no se ve Tendríamos la zona residencial Y a la derecha de esto O sea por aquí Esto es Beach Club Que lo vimos ayer en la imagen Entonces por esta zona de aquí Tendríamos el... el puerto de Ashika Pero oye Ayer con las imágenes que nos enseñaron Ya me hipeo bastante Y me dio muy buena espina el mapa Después de ver este trailer La verdad que tengo muchísimas ganas de probarlo Porque es que todo el mapa tiene muy buena pinta Y tampoco parece que haya como torres y demás Como por ejemplo había en Rebirth Donde se ponían los camperos y demás Sino que el mapa me recuerda también un poquito a Fortune's Keep Algunas zonas como... con bastantes edificios, tejados y demás Pero que desde este tejado te pueden dar desde este Desde aquí te pueden dar desde aquí Si estás aquí arriba te pueden dar desde muchos otros lados Esta parte del castillo me recuerda un poco a Fortune's Keep La zona subterránea también me recuerda a la zona de grotto de Fortune's Esta zona de... de containers y demás También había en Verdans por ejemplo Que había pues... bastantes zonas con... con containers de estos y demás Que suelen estar cerca del puerto La zona subterránea también muy buena pinta Esta zona de aquí de alrededor de los... del castillo Aquí tenemos la zona interior otra vez Ufff... y esta... y esta imagen aquí un poquito más aérea del mapa La verdad que al menos por lo que he visto en imágenes y en el trailer Tiene muy pero que muy buena pinta Tiene muy buena pinta Gracias.